Buenas tardes, mi nombre es Freddy Camacho, yo soy venezolano de distrito capital Caracas, tengo 22 años, he recorrido Colombia, Ecuador, Perú. Mi esposa está embarazada de mi segunda hija y me dio mucho miedo pasar porque ella tenía como cuatro meses y me dio miedo por el embarazo. Nos regresamos, después de ocho meses nuevamente intentamos pasar y lo logramos pasar. Cuando me separé de ellos fue como que me quitaron un pedazo de mí, ¿sabes? Pero ya cuando lo volví a ver sentí como un alivio, como una felicidad. Quiero darle la vida que nunca tuve yo a mis hijas. Estabilizarme, ayudar a mi mamá.